La lluvia nos despertó y bajó la intensidad de un sol Que estalló en novera la noche anterior Fuimos tantos Se agrandó la ronda del amor Gritos del alma despertaron más allá de toda voz Y se oyó un ancestral Tambor vibró Ancestral Hembló No sé si lloré O mis ojos se inundaron de asombro No sé si canté fuera el grito que erizaba mis hombros No sé si soñé fuera magia primitiva enseñanza La magia que hay dentro de la magia Instrumentos alzados al cielo como coronas de reyes sin reino Qué misterio te da el camino Antes en el chaco pequeños gigantes se hicieron deshoca Se hicieron aguante Qué regalo te da el presente No sé si lloré o mis ojos se inundaron de asombro No sé si canté fuera el grito que erizaba mis hombros Si acaso desperté fue la magia primitiva enseñanza La magia que hay dentro de la magia Bueno, 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 bueno Nunca estarás solo de viaje El universo viene a alimentarte Y si estás solo y con frío El universo te brinda su abrigo ¿Cómo será cuando vuelvas mañana? ¿Cómo será cuando vuelvas mañana? ¿Cómo será? ¡Eto verá!